El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado durante un mítin en Tijuana por Mario Aburto Martínez. Mientras sonaba de fondo el tucanazo de los tucanes de Tijuana, Aburto se acercó al candidato del TRI a la presidencia de México. Y le dio un tiro en la cabeza. De forma inmediata surgieron las preguntas, ¿Quién es el asesino? ¿Por qué lo mató? Y principalmente, ¿Quién lo envió? A 25 años de su muerte. Hay muchas posibles respuestas, unas más convincentes que las otras. Y una de las más importantes, es que Colosio fue asesinado por salirse del discurso político definido por el PRI. Para hablar a favor de los mexicanos y la democratización del poder, rechazando todo intento de autoritarismo. En otras palabras, dejar de lado los intereses políticos, y económicos de las personas que mantuvieron el poder. Sin duda, la figura de Colosio forma parte importante de la historia política mexicana. Colosio por eso, Netflix dio luz verde a una producción centrada en la vida y muerte de Luis Donaldo Colosio. Así como los personajes más relevantes en su vida tanto personal como profesional, entre ellos su esposa Diana Laura, y políticos conocidos como Carlos Salinas y Ernesto Cedillo. Y hoy, la plataforma de streaming libera el primer tráiler de su serie antológica titulada Historia de un crimen, Colosio. En este primer avance, vemos a la esposa de Colosio investigar quién fue el que dio la orden mientras el jefe de policía de Tijuana, hace lo mismo. Aburto, en realidad, parece más un conejillo de indias que un asesino que tomó por sí mismo la decisión. La imagen e historia inventada de este hombre, como se puede ver, sirvió para tapar la verdad detrás del asesinato de Colosio, y una mentira que a la fecha nadie cree. Jorge A. Jiménez interpreta a Luis Donaldo junto a Ilse Salas como Diana Laura, esposa, Alberto Guerra como el policía de Tijuana, Jorge Antonio Guerrero como Mario Aburto Martínez, Ari Brickman como Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro, Lisa Owen. Ilse Salas interpreta a Diana Laura en Historia de un crimen, Colosio, y muchos más. Historia de un crimen, Colosio y sus ocho episodios, formarán parte del catálogo de Netflix el próximo 22 de marzo de 2019, un día antes del aniversario luctuoso de Colosio. Por acá les dejamos el tráiler seguido de algunas imágenes de la serie, personaje de Ernesto Cedillo, personaje de Mario Aburto Martínez, personaje de Carlos Salinas de Gortari, Colosio, 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 hablamos de Colosio, estrenos Netflix, historia de un crimen, Luis Donaldo, Colosio, Netflix, primer tráiler. ¡Gracias!